El Gordo Fontoura Me pasó siempre con el Gordo Fontoura Con Marcelo ya no estamos trabajando juntos En los medios de comunicación Y a diferencia de él Tengo muchas diferencias Académicas para hacer periodismo El Gordo maneja el periodismo De una forma que a mí no me gusta Y yo la manejo de una forma que a él no le gusta Sin embargo Tiene mis respetos por siempre Por lo que la vida Le Le ofreció Tiene mis respetos por siempre Lo mismo pasa contigo He sufrido mucho en casa en estas horas Por el respeto que yo te tengo como hombre Entonces Tengo una crisis interna gigantesca Entre lo que se logró periodísticamente Que fue un bombazo periodístico Y el conocerte Sería mucho más fácil Hacer el periodismo que está escrito Académico y que te enseñan Hacerlo en una ciudad como Nueva York Porque posiblemente con Walter No tome café yo Entonces te dije que todo se vaya Por la letrina Así que se vaya Que se vaya Y a veces no se entiende mucho Que en pequeños territorios Como el nuestro Hacer periodismo Es muy complejo Porque si le das la palabra a alguien Tenés que cumplirla Y si sos amigo de alguien Podés hacer un periodismo claro fuerte Y después tenés que arrimarte A quien conoces Para decirle Tranquilo Que yo estoy cerca tuyo Igual ¿Me explico cuál es la crisis? Sí, sí, sin duda Bueno Es un gusto recibirte de nuevo Estás vivo Estás vivo Respirando No estás tan Pensé que ibas a estar peor No estás tan mal No Lo has tomado Yo no entiendo Cómo pudiste tomar Con tanta frescura Tantos golpes Pero bueno Lo que pasa es que Ya lo he molado contigo De que cuando uno se expone A la vida pública Ah, estas cosas suceden Todos los días ¿Verdad? Todos los días Y bueno Lo único que sí Te digo la verdad Estaba un poquito Cansado Porque Me afectó mucho La intimidad Personal De mi familia De mi casa A veces Con amigos Porque Aunque te parezca mentira El celular ha sido Pero No sé Y no me gusta apagarlo Porque viste que Vos apagás Y te lo apagó ¿Qué habrá pasado? Estará mal Estará No, no Yo atiendo las llamadas Como siempre Este Y todo el mundo Mirá que Dale para adelante Sí, en privado Exactamente Lamentablemente Te deben haber llamado Una infinidad De actores políticos Lamentablemente En privado Porque Estoy convencido Que no lo hacen Públicamente Aunque lo sientan Porque lo consideran No tan correcto Políticamente Decir estas cuestiones Hoy Más en un camino Eleccionario Y no quieren Decirle a la población Lo que siente No piensan Públicamente Porque puede ser Determinante En contra Contra ellos Entonces Entendí Entendiendo eso Que todo lo que te pasó Fue por haber sido honesto Claro Y en esta sociedad Intolerante Si no estás de acuerdo Con lo que Rige hoy La sociedad Como determinante Si atentás Contra eso La sociedad Te golpea Claro Y lo que hiciste Fue ser honesto Pero Vos empezaste El programa Con una discrepancia Con Marcelo Fontobre Pero dijiste Lo respeto Y tenés amistad Con él Y bueno Pero son La antétesis Total Y no Y entonces Si sos la antétesis No podés tener amistad No podés respetar A la otra persona O sea Ese son Esa es la sociedad Que queremos Si yo entiendo Y vuelvo al Terugo Tengo que volver Para comentar Lo que sucedió Tengo que confesarte Que tu inocencia Como actor político Te llevó a esto Porque quizás No expresaste Adecuadamente Lo que sentías Yo no puedo creer Que la gente No se dé cuenta Que no te podés Quedar solo Con el titular Que tenés que escuchar A quien está diciendo Que eso es parte De un contexto De la familia De quien cree Que la familia Es la base fundamental De la sociedad Y el amor Que dispensan Los padres A sus hijos Con la responsabilidad Que conlleva Y el pensar Que qué bueno Que los gurís Estén atendidos Desde la casa Los maestros Y docentes Dicen Nosotros Formamos Pero necesitamos De la compañía De la educación De los padres Y la familia En su casa Fue lo que quisiste decir Claro Y se disparó Por el titular Pero la parte Se cortó también Porque últimamente Decían Que yo dije Que no Me gusta Que la mujer Trabaje Lo fueron Claro Es como un teléfono Descompuesto Pero bueno De cualquier forma Esa es tu idea de vida Claro Y lo que practico Y la seguiste defendiendo También con las Supuestas retractaciones Que te pidieron Exacto No me retracté No, no No te vi por eso Está bueno Que no te retractes No, no Está bueno Que expliques Qué quisiste decir Pero que eso es Exacto Es lo que forma parte De tu ideología Y quien quiera votar A Walter Hugo Sisto Vota esa idea Exacto Bueno, hablame vos de eso Porque la verdad Que no sé Cómo zafaste de esto Mentalmente Pero esa idea Y esa persona Yo Fui formado De esa forma Yo soy hijo De un matrimonio Divorciado Cuando yo tenía Nueve años Sé Del laburo Que pasó mi madre Como hijo único Mi madre No trabajaba Me cuidaba a mí O sea Me atendió Pero No fue fácil No contar Con la familia No contar Con la figura Del padre Pero ese es otro tema Pero digo Que a mí me crió Una mujer Sola Entonces Por eso digo Que las madres Son Y te lo dije El otro día Son mejor Que el El aporte Del hombre Porque el hombre Es diferente Está bien Walter Yo no pienso Yo quiero insistir Con que yo Te respeto Te tolero En cierta forma Te quiero Tomo mate Y café contigo Mate no porque Bueno tomás Pero sí Walter Hugo No estoy de acuerdo Está bien Lo hemos discutido Muchas veces ¿Verdad? Está bien Pero te quiero decir Tú el otro día Recibiste a Javier Con las dos damas Y la chica Que estaba acá Jovencita De 21 años Contó también Lo que la mamá Logró con ellas Creo que eran cuatro hijas Entonces Eso Para mí Es fundamental Con dificultades Con Con Este Mucho trabajo Como les toca a veces A los matrimonios A las familias monoparentales Este Y yo lo que quise decir Que no llegamos a eso también Es que el gobierno No por este Ni Los gobiernos Tendrían En este momento En esta sociedad Que buscar Soluciones para eso Para Las madres Que tienen que salir A trabajar Y que tienen que dejar A sus hijos Bueno Ver la forma De que puedan Tener Una prestación De que trabajen Cuatro horas Pero se les pague El jornal Completo Este Ver ayudas Para los niños Que de repente Quedan solos Hay hogares Que los niños Quedan A cuidado Del hermanito mayor O de la hermana mayor Pero también es niña Y vos sabes bien Que ha habido problemas Con eso Y yo no Estoy seguro Que la madre Lo hace con un sacrificio tremendo O ese es el padre Porque la madre No está Y está el padre Cuidando a los hijos Bueno Voy a eso Que eso hay que cuidarlo Y ahí es donde Hay que dar ayuda Y hay que poner dinero De parte del Estado Para sacar adelante Esa familia Que está luchando Con niños chicos Este Yo creo que hoy Es un Está muy difícil Todo eso Entonces Entonces los niños Se crían solos En la calle No porque los padres Quieran Pero es así Entonces Simplemente Quise decir eso Hay que Habría que ver Un montón de medidas De los técnicos De los que están En el tema De cómo lograrlo eso Yo sé que Que no es fácil Pero Este Ese era el camino Porque para mí La familia Es la base De la sociedad Si la familia Anda mal La sociedad Anda mal O sea Ese es mi concepto Pueden estar De acuerdo No pueden estar de acuerdo Pueden estar Este Pueden compartir Como no pueden compartir Yo lo que me alegra Es que muchísima gente Me respaldó Y dicen Que piensan igual que yo En privado Bueno Te han pegado Puntamente Por todos lados Si lo que te respaldan Deberían tener la ética De defenderte Ante los ataques De los que no te respaldan En redes sociales Si públicamente Te destrozan Y hay gente Que te acompaña Bueno Lo ético Y lo que corresponde Es que los que te acompañan Te defiendan Ante los ataques Recibidos públicamente Y no lo hacen Entonces Si te llama mucha gente Me gusta por vos Que te pase Pero no lo valoro De la manera Que lo valoras vos Está bien Pero hay gente Que no es pública Que no está En las redes Este Pero Pero ser candidato Es que te han llamado Sí ¿Seguro? Sí Yo sé que sí Me han llamado candidato Estoy seguro Que te han llamado Compañero de tu partido Sí Y también Actores políticos De otros partidos Pero no salen públicamente A respaldarte Bueno Está bien Este Yo no los puedo obligar Pero En parte En la nota Que tuvimos Yo dije eso ¿Te acordás? De que Si yo decía Yo discrepo Con determinada ley Pero discrepo Y lo sostengo Pero no contra la persona Contra La ley De repente Pero lo digo Entonces la persona Sabe cómo pienso yo Ah, yo me acuerdo Cuando me dijiste Hace un tiempo atrás Estábamos tomando Un café En el café del centro Y me comentaste Sabés que estoy tan Estoy como enojado Estoy como 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 perdido Con el tema ¿Qué pasó? Y fíjate que El partido colorado No sale a militar Contra la ley trans Estando en contra Porque no la votó Pero ahora Mi partido Entiende Que no es correcto Políticamente No No invitar A votar Contra la ley Pero yo lo voy a hacer Así soy coherente Conmigo mismo ¿Te acordás Que lo hablamos? Sí, sí Fue esto Fue esto Es esto Y coherente Y honesto Conmigo mismo Y yo respeto Los compañeros Que siguieron Por ese lado Y no Pero Yo no Yo Entendía que Si no la compartimos Tenés que expresarlo O sea De repente Por allí También ahora Algún compañero Se enoja Pero es la verdad Entonces Algunos me pusieron Que Que no soy ballista Porque Amado es uno Que dijo Que no representas El ballismo Era amado Poder decir Pobre Fernando Fernando está bien Está buscando Su lugar político Que se le fue Que está dando Manotones Pero está bien Pero lo que quiero decir Es que no tiene nada Que ver con el ballismo No tiene nada que ver con el ballismo Mi opinión personal Porque El primer El ser ballista El primer concepto Es ser un libre pensador Y yo Y yo las cosas que dije Las dije como libre pensador Sí Escuché a Andrade Decir que Eso es un cavernícola Un candidato Al senado Por el frente amplio Figura Importante De esta renovación De esta renovación Frente amplista A nivel nacional Dijo que eso es un cavernícola Y bueno Está bien Del pensamiento De Andrade Este Yo pensaba Diferente Capaz que los dos Estamos equivocados Vos pensabas Diferente Capaz que estabas Equivocado Está bueno Yo por tirarte Algunos detalles Sí, sí, sí Pero está sacando Un rédito político ¿No? ¿Andrade? Sí Sin duda Andrade es un muchacho Que él mismo lo dijo Humilde Que Se hizo de abajo Que salió a militar Desde abajo En la En la Este Como fue la Que tuvieron con Talvi La El Bien Se me fue la palabra El debate Gracias Él dijo Yo soy un humilde albañil Y yo Valoro los méritos De él A lo que ha llegado Y cómo ha llegado Aunque discrepe Pero no lo voy a salir A insultar Ni voy a salir A denigrar A su persona Ni a ponerle Este Títulos ¿No? Porque él ha llegado Siento un humilde albañil Como dijo Está bien Y yo valoro eso ¿En estas horas No se te cruzó Por la cabeza Irte Del sistema? Sí Vos sabés que No te voy a negar Que en algún momento Sí Y no lo hice más Por mis compañeros ¿Eh? Porque Por supuesto Los que están cerca de mí Fueron los que más me apoyaron Este Y aparte me debo Me debo el respeto De que ellos están trabajando conmigo Y están apoyando Y están metiendo Dejando de sus horas De familia Este De trabajo Para colaborar en la tarea Que no es fácil Que no es fácil Este Entonces No pensé solo en mí ¿Verdad? Y bueno Si esto Este Me perjudicó Y me tira abajo Y no llego Ni siquiera A los 360 votos Que saqué Y bueno No Yo creo que hay mucha gente Que piensa como vos Que no lo transmite Pero que piensa como vos Bueno Por eso Este Yo una cosa Que encaro mucho Y te digo la verdad Y vos lo sabes bien Hasta la publicidad Que hicimos Yo la encargo honestamente Porque yo creo Que lo que tenemos que cambiar Somos nosotros Para que podamos cambiar La sociedad ¿En qué? En nuestras intenciones En nuestros valores Nuestra honestidad Nuestra moral Nuestra ética Porque los discursos Son todos muy lindos Pero después O sea Es como dice El viejo dicho Del dicho al hecho Hay un gran hecho Entonces a mí me gusta Tratar De hacer lo que digo Comportarme Como pienso Si no gusta Y bueno Yo no Dijo Mingo Si todos pensáramos igual Y todos se hubieran cansado Con la jacinta Escuchá Walter Este Vamos a hablar Del titular Que genera todo esto El titular dice Desde que la mujer Salió de casa Todo empeoró Vos decís que Empeoró la familia Yo digo todo empeoró Igual yo quiero interpretar Que cuando decís que Desde que La educación familiar Como base fundamental En la formación De un niño Futuro hombre De este país O mujer de este país Niño o niña Futuro hombre Futuro mujer De este país Como base fundamental La casa Donde estaba la mamá En épocas que vos Que vos creciste Donde papá y mamá Deben estar Más tiempo Con sus hijos Papá y mamá Deben estar más Responsables Con sus hijos Para dar más tiempo De calidad Hablas de la familia Pero como base de todo Todo lo demás Que sucede En esta sociedad Lo metes en la célula Que es la familia La familia Como base del todo Es decir Vos decís Empeoró la familia Como base de todo Lo peor que está La sociedad ¿Verdad? O solo te detenés En la familia Y no hablas de lo demás No, no, no Yo digo que Que quise decir eso Y no se entendió Y respeto Si no se coincide Si a vos no te respetaron Igual Yo entiendo que Por eso dije Que la familia Es la célula O sea Nuestro organismo Parte de una célula Y después vienen otras Vienen otras Bueno A la familia Como célula Empezar a fallar Pero no De a propósito No, no Empezó a fallar Porque las circunstancias Fueron cambiando El mundo ya Es más vertiginoso Las cosas Cuestan más La familia Tuvo que buscar Como ahora Está buscando todavía Y bueno ¿Qué hacemos? Y bueno Voy a tener que salir a trabajar Pero capaz que muchas mujeres No querían salir a trabajar Por ejemplo ¿Y por qué no hombres? ¿Hombres? Está bien Pero vos no visualizás Al hombre en casa Y la mujer trabajando Porque sentís y pensás Diferentes Si no Pero Son más veteranos Está bien Exactamente No tenés miedo No, no Pero hablo de la mujer Porque La mujer fue la que se enojó Contra mí O sea No tuve ningún hombre Que se enojara No, hombres Cantidad Se enojaron contra vos Periodistas Reconocidos Enojados Como que vos fuera Un ¿Cuál fue la palabra Utilizada? O sea Pero una cosa Desde afuera Y otra cosa Sentirse Sí, pero yo siento Que se te crucificó Demasiado Sí, totalmente de acuerdo Yo no sé con qué autoridad moral Se crucifica tanto Pero bueno Bueno Se te crucificó Yo quisiera conocer Un poco más Íntimamente A varios de los De los De los verdugos De tu persona En redes Me gustaría conocer Un poco más Fuertemente La vida íntima De cada mujer Pero te cuento una anécdota Te cuento una anécdota Que incluso está El logo En Facebook Una persona Perdóname Hablabas de todo La familia Como base del todo Que es la sociedad Hoy El tema de inseguridad La violencia El consumo de drogas Sí O hablás de todo De todo De todo Porque ¿El mundo ha empeorado todo? ¿En valores todo? ¿O solo en valores familiares? No El mundo No es un problema nacional Por supuesto Es un problema mundial Pero hablemos de acá Hablemos de acá Cuando vos decís que Empeoró la familia Sí Y esa es la causa Del resto Claro Porque empeoró la educación No está claro La educación formativa Lo que hablamos Yo te estoy preguntando Si nos quedamos con la familia Porque algunos han interpretado De quedarnos con la familia En realidad Hablas de que Empeora todo Consecuencia de La ruptura familiar Claro Es lo que crees vos Es lo que creo Bueno Vos y la iglesia Bueno Por ejemplo Una institución De 2019 años Cuestionada también También cuestionada Como es cuestionada Como es cuestionado El partido comunista A nivel mundial Porque cuando se habla Del partido comunista Y te muestran Venezuela y Cuba También es cuestionado Como son cuestionados Las feministas radicales Que atentan intolerantemente Contra lo que se mueva Contra ellos Como que ellos Son los dueños De la verdad absoluta Y en el mundo Son ellas Y el resto Vemos si podemos estar Entonces es muy difícil Este es un mundo Muy intolerante Yo te pregunto ¿Hablas de un todo? Yo pienso que sí Bien Vamos a eso del Facebook Que dijiste No sé Un lobo No, no De que en un comentario Para seguir lo que tú decías De cómo poder juzgar Y decir cosas Tan divianamente Y a veces sin conocer A las personas Que Una Una persona Dijo que Por ser como soy Fracasé En el negocio Del café O sea ¿Hasta dónde puede llegar Algo? Si estaremos mal Si estaremos No solo intolerantes Si no ya Este No sé cómo Cómo manejarlo El adjetivo De meterse en algo Que Que ni idea tiene No, ni idea tiene Pero no solo Pero aparte Yo el negocio Y lo voy a decir hasta acá Lo vendí A una familia Que está en el negocio Que conoce Que son los dos El matrimonio Con sus dos hijos Este Que vinieron A comprarme el negocio Simplemente fue la decisión De decir Lo vendo Pero no tenés que explicar eso Pero no tenés que explicar eso No, no Pero digo Pero para que veas No, pero no hay que explicar tanto Ya lo sé De lo que tú dijiste Sí sabré Bueno, pero Yo por ejemplo Este En tu página Le he respondido A algunas personas Que atentaron Fuente contra vos Y le puse un corazón Por ejemplo Lo que puso Mario Menchú Mario Menchú En redes sociales Fue lo más correcto Que he visto hasta ahora Lo más perfecto Definiendo Perfecta La situación Muy bien Muy bien Le puse Un corazoncito No, un dedito Un corazoncito Le puse Un corazoncito Me encanta Un corazoncito Aunque ustedes no acepten Corazones de hombres Yo sí Somos diferentes Pero escuchá Que te voy a contar algo Lo que no entendí mucho Es como me pueden faltar El respeto a mí De la manera que me lo faltó Este chico Que es inspector de tránsito Ferreira de apellido Creo que es colorado también Como vos En tu Facebook Y tú no pusiste nada ¿Por qué permites Que me insulten En tu Facebook Y vos no dijiste nada? Sí No le puse tampoco Me gusta, ¿no? Bueno, lo que Si le ponés me gusta No, no está O llegaron Otras vagas No Este Porque A ver Está bien Pero no lo voy a dejar su Pero no lo voy a dejar Porque es un tema difícil Las redes sociales Muchachos No son una letrina Donde valientes Yo no puedo creer Que la Intendencia Departamental De Florida Tenga un funcionario público Que todos los días Tiene Tiene Denuncias ya A nivel de Montevideo Por agredir E insultar A una referente Del colectivo Tran Como Colerrillars Se le viene la noche Con eso Ahora Insultó a la gente Del Mides Con otra cuestión Culpando al Mides De no sé qué cosa Va a tener otra denuncia Por eso Pero además No para de agredir Hacer eso No sé si Si este muchachito Ferreira está buscando Que lo lleve Hasta el juzgado Yo Y le tenga que cerrar Un poco la boca Como he tenido que hacer Con otros Porque yo no soy De salir a publicar Yo tengo que enfrentarlo Le voy Lo enfrento Y listo Pero no ando publicando En redes Qué siento o no De Ferreira Entonces Está mal Está mal Con los insultos Pero O sea Ese ataque a vos También es retorno Para aquí También nos han atacado De todos lados Hay gente de Montevideo Que me ha escrito Que vaya a la escuela Como hay otra gente De Montevideo Que dice que soy un fenómeno No Ni una cosa Ni otra Yo soy este Que estoy convocitado Aquí nada más Ni un fenómeno Ni un fantasma Este Un laburante de esto Tengo cuestionamientos De gente amiga mía Íntima mía Que me ama a mí Que me han dicho Pero vos sabías Que se iba a generar esto No Yo lo quise hacer Llamativo Para que lo vieran Siempre pongo titulares Llamativos Periodísticamente hablando Porque estoy muy cansado De que la gente Se quede con el titular Para que ingrese A ver de qué se trata Pero la mayoría Lo hace Pero no lo hace Siguen sin hacerlo Porque hoy estamos Muy En el titular En todo Hoy hemos dejado De profundizar En las cosas Simplemente Leemos el titular Es rápido Exacto No leemos más Es la sociedad El Twitter Rápido Exacto No hay libros Hay Twitter cortitos Por eso el Twitter ¿Cuántos? Ahora no sé Si son 40 caracteres ¿Por qué no más? Esa es la vida Claro Chao Y es difícil decir algo En 40 caracteres Lo que pasa Que la gente Que te acusa Que te juzga Y que te analiza No puede leer Más de 40 caracteres Porque tiene que ver A Marcelo Tinelli Por ejemplo O a Mirta Legrán O a Jorge Rial Es complejo Es muy difícil Y profundizar Es muy difícil Nosotros estamos Desarrollando algo Con respecto a esto Terapéuticamente ¿Sabías? Para nosotros Ha sido Una herramienta De trabajo Periodístico Fantástica La que hemos creado Contigo aquí Nosotros estamos Basándonos En un análisis Fantástico Que se titula Que digas una bestialidad No es igual A que seas una bestia Porque te muestran Como una bestia Claro Pero no es intolerante ¿No? Y eso es que vos decís Que no analizan Ni lo que dicen Capaz que si lo agarramos Mano a mano Y empezamos a hablar Capaz que te toleran Un poco más O dicen Bah, no quise decir Vos discúlpeme No, no pretendo eso Pero digo Porque a veces La gente es así Por esa liviandad Y yo te voy a decir La verdad Y lo sostengo Y lo dije El otro día contigo Porque a mí me afecta Y por lo menos Nadie Nadie Que yo sepa Este Ha puesto O ha dicho nada Por ejemplo De los trans Yo respeto eso ¿Y qué respetas? Eso De que ellos Podrían haber buscado Habla forma también De sentirse afectado Y meter por una frase Por una palabra Y salir Y ninguno dijo nada Entonces Porque Si escucharon La nota Lo que dicen Yo dije Que yo respetaba eso Que no compartiera Así como tú Haces en muchas cosas Es otro tema Pero yo jamás Violenté Le pegué Hice reír O me reí De alguien Porque fuera diferente O estuviera diferente Ni de un discapacitado Ni de un homosexual Ni de una lesbiana Al contrario Y los que me conocen Que son así Que han trabajado conmigo Saben que es cierto eso Que tienen trato conmigo Saben que es cierto Pero yo no puedo mentir Y mentirme Me llamó la atención Y lo puse en Twitter Porque también hago a veces Un desarrollo De desahogo personal La movida de las mujeres De Pablo Lanzi Talby en Florida De la lista 600 Tres, cuatro mujeres Que salieron Con un comunicado De prensa Asombrándose un poco Más que Lamentando profundamente Tus dichos Y las expresiones Por ti vertidas Y pidiéndote Que pidas disculpas Y te retractes públicamente Porque es una vergüenza Este no me gustó Debo confesarlo A ver Aquí no hay un periodista Hoy preguntándote Hay un hombre Que te acompaña Para explicar un poquito Que fue lo que Se dijo acá Y tratar de explicar Un poco Tras todo lo que ha pasado Que a veces Mucha gente Se olvida Que detrás Hay un ser humano De esto Y jode mucho Sabes que Las mujeres Del partido Colorado Y todos los Integrantes Del partido Colorado Molestos Con lo que dijiste Tú Públicamente Molestos Me ha gustado Mucho Lo que han hecho Porque si fueran Tan feministas O esto Le pareciera Tan horroroso De atentar Contra los derechos De la mujer La igualdad De género Y las leyes De la nueva Agenda De derechos Implementadas Por el parlamento El frente Amplio Y el partido Independiente Se tendrían Que haber revelado Hace mucho tiempo Atrás Contra el partido Colorado Contra este mismo Partido Que defienden Porque todos Los parlamentarios Salvo uno Creo En el senado Todos Y en diputación Creo un colorado Después Todos los demás Votaron en contra De la mujer De la equidad De género Votaron en contra De la ley trans Votaron en contra De casi Toda Porque no recuerdo Bien La agenda De derechos Pero atentan Contra vos Que sos un pelagatos En la política Que recién llegas Y sos muy nuevito Porque así como sos Veterano Como sos medio Dinosaurio Pensando Son muy bebitos En la política Entonces Atentan contra vos Y te piden Retractación Pero nunca le exigieron Al dirigente Colorado ¿Por qué Votó En contra De la agenda De derechos Que iguala A la mujer Con el hombre? Entonces me quedé Pensé Estamos todos mal Porque Es en cierta forma Es decirle a la gente Lo que la gente Quiere escuchar En el momento Que circunstancialmente La gente Necesita escuchar Para ganar adeptos Pero ¿Quién gana adeptos? ¿Quién es el que gana adepto? Porque Si no sos honesto En eso no sé Si vas a ser honesto Cuando me gestiones Claro Es difícil esto A mí me llamaron Muchos colorados Diciéndome De 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 que estaban No compartían para nada Ese tipo de Incluso yo lo llamé A Pablo Y le dije Este De comunicado Y Yo creo que sí Que se equivocaron En un afán De ¿Viste lo que es La discriminación? ¿Viste como Dentro a veces De una agrupación También hay una discriminación? Y una intolerancia Y una intolerancia De Un grupo de mujeres Porque si Pablo Saca Un Un comunicado De ciudadanos De Florida De la agrupación Por más que algunos De repente Están de acuerdo Pensaban igual ¿Cómo algunos Están de acuerdo? El candidato segundo Detrás de Pablo Por Florida Escribió un editorial Sí Mal también Sebastián Mal Y yo Lo aprecio a Sebastián Es un botija muy inteligente Pero a veces Es la diferencia Que tenemos vos y yo De los jóvenes Nosotros ya fuimos jóvenes Ellos todavía No han sido adultos Pero no importa Eso no les quita derecho No, no, no No digo por eso Digo por la forma de pensar El joven es más impulsivo Más No, no Eso está muy Está muy pensado Lo que escribió él No, no Está bien Claro que sí No creo que Sebastián No sea impulsivo Yo lo conozco Sebastián Pero No, no Me refiero De que Él manejó Una serie de cosas Del vallismo Que no tienen nada Que ver Con lo que yo dije Nada que ver Eso es nada más Nada que ver ¿Ves? Pero por eso digo Me refiero que capaz Que lo hizo impulsivamente Criendo defender Lo que No, esto es lo políticamente correcto Sebastián lo que hizo Fue un escrito Exacto De embanderamiento político Del nuevo vallismo Y del nuevo partido colorado Y lo que significa tal Y aterrizando Entre dinosaurios Una cosa nueva que llega Y qué es lo que se pretende Desde el partido colorado Pero dice Nosotros hoy somos un contenido El partido colorado Somos un envase desbordado De tolerancia No se nota Sebastián Claro Con esto no se nota mucho La tolerancia Pero a eso es lo que voy Pero él Él lo dijo Políticamente Lo dijo como político Pero como persona A eso es a lo que me refiero Que es lo que Lo conozco a él Es una buena persona Es un buen muchacho Pero a lo mejor Todavía Ese tipo de cosas Él decidió Manejar las cosas Políticamente correctas Y yo no sé Manejarlo así Yo capaz que no tengo La habilidad No, no la tiene la habilidad Exacto Para escribir Para hablar Sebastián pone Lo que piensa Eso también es verdad Él piensa esto Claro, pero Lo desvió Porque no tiene nada que ver Con el pensamiento de Valle Lo que yo quise decir Lo que yo te quiero explicar Igual acá A ver Sebastián Rodríguez Es íntimo amigo De mi hijo Y cenamos juntos Hace cuatro Siete días Yo estoy hablando De un amigo De un joven amigo Que yo quiero mucho Y respeto mucho Muy amigo de mi hijo Yo también Difícil Difícil para mí Hablar De Sebastián Pero lo tengo que hacer Porque también soy periodista Yo tomo café contigo Walter Hugo Pero vos sos responsable De lo que acá decís Claro Yo soy periodista El envase vacío Decisto Sabés por qué te equivocás Sebastián Ahora te voy a contar Por qué te equivocás Con el envase vacío Decisto Hay que tener cuidado Con esto Pero además pone Sebastián También se equivocan esto Dichas expresiones Que fueron vertidas En un programa televisivo Departamental Días atrás No, no Sebastián En rompecabezas Que conduce Fabricio Álvarez Fue acá Y nos hacemos responsables También de lo que A nosotros nos concierne Igual te agradecemos Que nos hayas querido Apartar un poco De este tema Me meto yo El envase vacío Decisto Ahora te voy a explicar Por qué no es vacío Y cuál es La crisis que padecemos Lo que trabajamos En periodismo Intentamos ser Lo más libre posible Dentro de un territorio Donde todo es pequeño Y nos conocemos Pero el caso igual No es Sebastián Hay más cosas Para charlar acá Muchas más cosas Yo sigo sin entender Cómo has afado Mentalmente de esto O espiritualmente de esto Cómo te has mantenido Tranquilo Y al margen No sé si tenés El don especial De aceptar todo O estás puteando Solo en tu casa En el campo No, no No, no Para nada ¿Sabés por qué? Porque estoy tranquilo Con lo que dije Porque es lo que pienso Y soy honesto Conmigo mismo No estoy nervioso Tendrías que estar nervioso O mal Si dije algo Para lograr algo O si mentí O si fui hipócrita En una cosa que dije Para salir bien Acá en el programa Y No Yo con vos Ya lo hemos hablado Yo no vengo Vos sabés bien Con un cassette Político Y empiezo a hablar ¿Sí o no? Siempre tenemos Una charla con vos Y vos lo único Que me decís Mirá acá es público Se ve en todos lados Pero es como la teníamos En el café Charlábamos Como personas adultas Como amigos Y vos me decís En eso no lo comparto Mirá esto yo no lo comparto Y entrecambiamos ideas En pilas Y he aprendido Un montón de cosas De vos Pero que yo entiendo Que de las charlas nuestras En el café En el centro Cuando yo termino Para tomar un café O para almorzar O para estar juntos Un ratito que paso De tardecita Y te veo solo Vení Voy Preparamos un café Y charlamos ¿Hemos tenido más diferencias Que encuentros Todas nuestras charlas? Ha sido más ¿Y? Lo que nos desúne Lo que nos une Igual nos sentamos A tomar un buen café Para compartir Las diferencias Pero y hemos continuado Y hemos continuado Hasta hoy Y bueno Es raro eso Por eso Pero por qué tiene que ser La coincidencia Únicamente Lo que una A eso Esperá que José Rodríguez Me dice José Rodríguez A ver si nos entendemos Es muy difícil todo Pero yo intento Vos me decís a mí Fabricio por favor Si en tu face También insultan Hasta degradar Pero vos tenés la justicia Para hacer eso Yo todos los que insultan En el portal No en mi Facebook Yo no trabajo En mi Facebook personal En el portal del canal Los que insultan Lo hacen Con voz y apellido No los voy a borrar Porque vos tenés el derecho Yo pongo la noticia Y ustedes la desarrollan No es personal No es personal Ahora Si atacan a una persona Está la justicia Mijo No lo entienden eso Está la justicia Cuidar a las personas Dependientes Es el objetivo Del sistema de cuidados Que tiene el Frente Amplio Como herramienta hoy Hay que seguir En ese camino Es lo que propone Sisto Sin explicarlo correctamente Más CAIF Más centros de cuidado Más escuelas De tiempo completo Y cuidadores en la casa Fue la propuesta de Basque Cuidadores en la casa Para Chicos discapacitados Para no cargar mucho A toda la familia Y poder compartir Está bien Hay un entrevero barro Esto Bien Lo felicito Él fue criado Con el concepto de familia Es lo único valedero Ponen por acá No quiero entrar igual Yo a charlar Con gente De ida y vuelta Porque no es la idea Igual Sisto Lo que sí queda claro Que Sos un hombre de derecha Ya lo hemos hablado Sos un hombre de derecha No te gusta La ideología de izquierda Ni el Partido Comunista Ni el MPP No te gusta Tú me trajiste Lo que habíamos hablado Que el Pepe habló No Pero te puedo decir Dale Decilo Porque fue una de las cosas Que también Es cierto Cuando el Pepe Mujica Cuando el Pepe Mujica A veces Dice algo Que puede ser intolerante La gente No le cae demasiado No Los que te cayeron a vos No le caen demasiado Porque es el Pepe O sea No vamos a comparar A Walter con el Pepe Pero son dos seres humanos Claro Vos tuviste una lucha Que no tuvo el Pepe Pero la estoy dejando Para el final Y te voy a pedir permiso Pablo Yo quería decirle a Andrade Que también lo sacó De contexto el tema Que si hubiera escuchado bien La grabación Capaz que no No decía Ese concepto Y que El Pepe Cuando estuvo En Sarandí Grande En el 2014 Dijo Que está En el En el portal De la presidencia Bajo el tema De cultura El discurso De Pepe Él dijo Que Pensando Como yo estoy diciendo Que la familia Es Lo más importante Y que la familia Es donde se enseña A comer con la boca Cerrada A no decir Malas palabras A ser Respetuoso A no robar Por eso El papel de la familia Era tan importante Y Con valores formativos Y que no se le podía Pedir después A los maestros Que le enseñaran A los gurises A hacer como tienen que hacer Que por eso Era tan importante La familia Lo dijo el Pepe Mujica Y lo pueden leer En el artículo De presidencia Bajo el tema De cultura Y Nadie citó Ni nadie Dijo Pa Pero Hablando de la familia No Dijeron Y tergiversaron Que yo dije Que no Me gusta Porque ya dijeron Hasta no me gusta Que la mujer trabaje Está bien De cualquier forma Lo que si tenemos Que entender un poquito Es que El concepto de familia Que tira el Pepe Te lo van a agarrar Del otro lado Diciendo que la familia Es una sola Y que está constituida Por hombre y mujer Vos comentaste Que desde que la mujer Salió del hogar Claro Porque sos Sos de una formación Debo decirlo De una formación Machista y patriarcal Que entiende Que el hombre trabaja Mientras la mujer Cria a los pibes Alguien tiene que criarlo Decís vos en la familia Sí Pero vos dijiste Nos vamos 50 años para atrás Dijo Sí Yo no dije El problema es ahora No, yo no dije eso No, no, está bien ¿Verdad? Y 50 años atrás Un montón de cosas Que hoy tenemos No las teníamos Entonces yo Tengo 62 Me estoy refiriendo A cuando yo me criaba A como eran Las familias De mis amigos Eso Pero que Después se fue Deteriorando Por un montón de cosas Y por cosas Que no llegan Del exterior Que no nacen acá Que vienen Del exterior La televisión Es un enemigo Que tenemos adentro Que tienen los niños El Facebook O el celular La Playstation La Playstation ¿Sabés jugar a la Playstation? La Xbox ¿Vos sabés jugar a la Playstation? No, no te juego 16 goles te hago En un partido A la Xbox Y lo mismo No, me gusta más Ah, pero es lo mismo Entonces sí sabés ¿Jugás a Xbox? ¿Vos Braulio? ¿Cómo? ¿A qué jugás? ¿A la Play O a la Xbox? A la Play A la Play Porque acá llegamos A la Play Sí, vos vivías En Yanquilandia Y estabas en Xbox Mi hijo tenía La Xbox Bien, la Xbox Escuchame una cosita Voy a leer Lo que puso Menchú ¿Tenés algo más Para decir? No, no, no Lo que puso Mario Menchú Voy a pedir permiso Como es público Lo voy a leer Me parece muy Además Muy bien desarrollado Una expresión escrita Para una compresión Para una compresión Lectora Está escrito De una manera formidable Creo que el problema No está en la prensa Ni en el periodista Ni en la nota Porque algunos Me caen a mí Claro La cuestión es que Para dar difusión A algo Hay que utilizar Un título llamador Pues por más Que los medios De prensa Son formadores De opinión También son empresas El problema radica En quien lee el título Pero no la nota Y después sale a opinar Que la mujer En particular La madre Es el centro De la familia Yo en particular No lo dudo Que la mujer En particular En el Uruguay Desde fines del siglo XIX Se hizo su espacio En lo que se considera La población Económicamente activa Tampoco nadie Lo puede poner en duda Basta con recordar Quienes nos enseñaron En la escuela Y seguramente La mayoría Hemos tenido maestras A cargo de nuestra enseñanza Puesto que eran Amplia mayoría Al menos Cuando nos criábamos Creo que hay Una sensibilidad Exasperada Y cualquier comentario Diferente A lo considerado Hoy como Políticamente correcto Genera rispideces Gracias a Dios En nuestro país Cada ciudadano Tiene derecho A emitir su opinión Así como con ciudadanos A replicar sus dichos Mientras hayan Opiniones diferentes Tendremos la oportunidad De progresar Mediante el diálogo Y encontrar soluciones Para una convivencia Armónica Entre los habitantes De este bendito país Está brillante Lo que pone Menjú Porque nos da pie Nos da pie Para charlar Algunas cosas Que son importantes Nosotros llegamos A un Ayer yo Motivo de esto La terapia semanal Que yo hago El psicoanálisis Que yo hago Con un terapeuta Tiene diferentes temas Por semana ¿Verdad? Que me ayudan A encontrarme Un poco a mí mismo Me ayudan A desarrollar Psicológicamente A centrarme Un poco En lo que es La vida diaria Me ha ayudado mucho A entender Muchas cosas A través del Tiempo Y de los años Me cuesta Separarme De ese momento Que es mío Que es profundamente mío Creo que de los Pocos momentos Míos personales Que tengo hoy Es esa hora De terapia Y ayer La terapia Fuiste vos Y el tema Este Hasta ahí anduve Sí, sí Llegamos a conclusiones Fantásticas Desde el punto de vista Del desarrollo periodístico Porque es tan grande La intolerancia Que existe hoy En este mundo Tan grande Tan grande Que no logran Visualizar Que puedo estar En desacuerdo Completamente Con la filosofía Planteada por alguien Pero no por eso Tener que erradicarlo Ni de un partido Ni de mi manzana De vecino Ni de mi barrio Ni de mi ciudad Ni matarlo Porque pensar diferente Parece que ahora Es grave Ahora está todo visto Viste Desde el yo Y el enemigo Si piensas diferente Si no estás conmigo Estás en contra Si no hay insultos Y la idea es filosófica Podemos charlarlo Como lo hemos hecho Siempre nosotros En la diferencia Entonces Le digo yo Al terapeuta mío Lo que pasa que En realidad Lo que Walter Hugo Sisto Plantea Es muy difícil Es muy complejo Poder entender Porque yo Yo en mi formación Personal Yo Fabricio No la tuya Pero yo sí Para mí el hombre Y la mujer Han estado siempre Al mismo nivel Podemos hablar De las diferencias Que pueden tener Yo ni siquiera veo Diferencias biológicas Entre el hombre Y la mujer Salvo en los genitales Después Yo con el pasar del tiempo He ido descubriendo Porque vengo de tu generación Y la generación De mi papá Viendo como mamá Estaba en casa Y papá trabajaba Y a mí no me gustó Mucho eso nunca Porque mamá Se ahogó en su propia Vida De entrecasa Y no tuvo Un desarrollo social Adecuado Pero por muchos Otros temas más Que hacen a las cuestiones Del hombre y la mujer Yo antes Era muy difícil Cuando yo era niño Se lo cuento a Oriana Que es chiquita Ver a una mujer manejando Y en cosas tan simples Como esa Ha habido un desarrollo Tan grande En la equidad de género En temas menores No estoy hablando De igualdad De derechos Sino hasta en conducción En temas menores De como hoy Veo más choferes Mujeres que hombres Es maravilloso Entonces yo veo Una Un camino Hacia la equidad Y la igualdad Que naturalmente Debe ser aceptada Por el hombre Por el ser humano Perdón Como algo Natural Naturalmente Naturalmente Bueno Vos decís que se impone Mucho eso Pero no podemos sacar Una ley para que Manejen más mujeres Por ejemplo Bueno Pero si ustedes Están sacando una ley Y apoyando una ley El partido colorado También Todo el sistema político Para que las mujeres Integren el parlamento Capaz que no estás de acuerdo También en eso Ya lo dijimos No estás de acuerdo Yo te dije que no Bien A mí me parece Que hay una cuotita De poder determinante Ahí De no perder Ese lugar Que la mujer tiene Porque ahí hay dinero Y poder Pero ese es otro tema Si Si no me pierdo Entonces yo como periodista Me he puesto en un lugar Complejo y difícil Hablando con el terapeuta Entonces le digo Pero es Es tremendo Lo que dijo Walter Hugo Porque es tremendo Yo no estoy de acuerdo Y me dice él No Diría que es casi Una bestialidad Cuando me dice eso Digo eso Esa es la palabra Walter Hugo dijo Una bestialidad Para mí Y para mucha gente Pero no tenemos derecho A acusarlo de bestia Que son cosas diferentes Porque una bestia No es igual a una bestialidad Un buen hombre Puede decir una bestialidad Yo lo he hecho Acá con un periodista He dicho bestialidades He dicho bestialidades Y he razonado bestialidades Y eso no me transforma En una bestia humana A mí Es muy Es muy difícil El tema este Pero ¿A qué voy con todo eso? Voy a que sirve Para un desarrollo También de De poder Evaluar La sociedad Hoy La sociedad Hoy Está enferma Y estamos enfermos Estamos enfermos Porque tenemos que caminar Desde la hipocresía De la clase política O del actor político Que sintiendo una cosa Dice lo conveniente Para que el receptor De mi información Crea que yo estoy Con la idea de él Porque necesito El voto De esa persona Para representarlo Si todos fueran honestos Y dijeran Todas las verdades Que tienen dentro Habría más partidos Y más sectores políticos Porque no sabría Ni para dónde agarrar Es tremendo esto ¿Vos entendés? La tremenda intolerancia Desde el Facebook Y las redes de gente De Montevideo Que no entiende Que no entiende En este territorio pequeño Que hay La discriminación Y la intolerancia Que han tenido Desde el centralismo Toda su vida Para con nosotros No logran entender Porque además No te conocen Claro No te conocen ¿Vos sabés que yo Me llamó una mujer A mí por teléfono Amiga Y me dice Fabricio ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien Veterana De tu edad Bien Bien Y vos Bien Dice ¡Pau! Dice ¡Qué bestialidad! Lo que dijo Walter Hugo ¿Sí te cayó jodido? Sí, sí Me cayó mal Mal, mal Viste que yo Peleo siempre Por el tema De las mujeres Considero que Nosotras Tenemos que Digo Escuchame Escuchame Te voy a Te voy a Te voy a Te voy a Te reunís una vez Una vez por semana Con un hombre Bestia Y me dice Sabés que no te entiendo Le digo Pero vos no participás En una comisión barrial Sí Bien Entre esos participantes De la comisión de barrio Que tenés Tomás mate Y convivís No con un hombre Que dice Una bestialidad Estás conviviendo Con una bestia Y nunca te diste cuenta No tolerás A Walter Hugo Pero si A esa bestia Tomando mate Contigo Dice ¿Por qué me decís eso? Porque es así Porque vos convivís Con un hombre Al lado Que fue denunciado Por su señora Por violencia doméstica Por acoso psicológico La echó de la casa Y anda navegando Como puede Y te hablo De una mujer Que si te lo cuento Es porque planteó La denuncia formal Hay una denuncia Formal y judicial Penal Y además Porque lloró en mi hombro Le digo Vino hasta rompecabezas Porque mira nuestra televisión Y lloró en mi hombro Una señora de edad De edad Ya que vivió Toda la vida así Pero yo no te puedo creer Me decía ella Del otro lado ¿Ves? A veces uno Es intolerante Con alguien que dice Una bestialidad Y no se acerca A dialogarlo Y tolera Una bestia escondida Que no sabe Que es una bestia Es muy difícil Esto del mundo Y es muy difícil Esto de tolerar Y de respetar Otros pensares Y otras cosas Aparte a veces En realidad nunca le pegaste A ninguna mujer No, pero Detrás del decir Como decís vos Hay muchas cosas Muchas Muchas Yo quisiera saber Si todos los hombres Y mujeres Que escribieron contra vos Fueron mucho Mucho De Montevideo Una enorme cantidad Después se generó Todo Un top En el Twitter Gigantesco Te escribió Muchísima gente Cuántos de esos hombres Que escribieron contra vos Serán papás responsables Porque es uno De los grandes males Que los políticos No hablan Y es uno De los grandes males De esta sociedad Yo considero Que ves Que se ha pudrido todo No porque la mujer Salió del hogar Yo considero Que ha sido más Determinante La irresponsabilidad Del hombre parental Del hombre Del hombre Hombre Del hombre Género masculino Que pare hijos Con un género femenino Y luego Abandona a sus hijos Y a esa mujer Y parte como que Lo que trajo al mundo No es de él Vos no te imaginás La cantidad de mujeres Luchando por sobrevivir Y que la justicia Aún no ha determinado La plata Que tienen que pasarles ¿Por qué demora eso? Tienen mucho trabajo En la justicia Y mientras tanto La mujer sufre Porque no sabe Ni qué darle de comer A sus pibes Entonces la conducta Machista Ha sido terrible Yo quisiera saber Cuántos de esos hombres Que escribieron Contravoces En su vida Particular e íntima Han sido buenos padres Porque hoy Se utiliza mucho Mucho se utiliza Utilizar la figura De ser trans Para ganar derechos Que se van adquiriendo Y ser respetado Olvidando Que tuvieron actos De bestia En algún momento De sus vidas Porque Aunque la vida Los empujó A determinados lugares Hay cosas Que no deberían Haberlas hecho Y le hicieron igual Y fueron algo más Que bestialidades Y esas personas También te cuestionan A vos No sé de dónde Consiguen autoridad moral Y derecho Para hacerlo Pero también Te cuestionan Es muy difícil Esto Muy difícil Es muy difícil Porque yo quisiera saber Cuánto de esas personas Mujeres y hombres Van a tener Las pelotas Que han tenido Vos y tu mujer Porque yo le comentaba A alguien en particular Que te pegó a vos Que vos dijiste Y diste a entender Sin saber Expresarte mucho No tenés el don De la palabra Walter Hugo Y te quedás siempre Con una idea Que te cuesta Explicarla Y a veces Puede ser mal interpretada Y yo Te previne a vos Hace mucho tiempo Atrás No te metas En la política ¿Qué necesidad Tenés De acercarte A Sanguinetti Para ser candidato No seas candidato A nada Walter Hugo El mundo ha cambiado Y no me hiciste caso Y hoy lo digo públicamente Porque estás pagando No haberme hecho caso Hace un tiempo atrás Entonces yo tuve que explicarle A un hombre de Montevideo Colega mío Muy conocido Que no dijera Nada de vos Porque vos llevas 48 años de casado Con la misma mujer Siéndole fiel A la misma mujer Una mujer Que se ve fuerte Bonita Y que trabaja A la par tuyo Y que en el café Trabajaba a la par tuyo Todos los días Que demuestra Trabaja más que vos Que la mujer En tu vida Sale del hogar Hay otra perspectiva Y otra calidad de vida Pero sale De tu hogar Pero juntos Los dos Han construido Como padres El estar cerca De un hijo Que sufrió Un ACV Y que hoy Papá y mamá Vos y tu señora Sufren Yo sé No me lo han dicho Y yo sé Que sufren Como las madres Y padres De todo chico Discapacitado ¿Qué será de mi hijo Mañana cuando yo no esté? ¿Quién me lo va a cuidar? Un hombre Y una mujer Que se hace responsable De un hijo Que sufrió Un percance De esa naturaleza Y quedó Con una discapacidad Que vive Todos los días Pensando ¿Qué voy a hacer mañana? Cuando yo no esté Como sigue mi hijo Como sigue mi hijo La vida No es una bestia Es un hombre Con una ideología dura Pero no una bestia Que a veces Dice bestialidades Porque no sabe De qué manera Bonita decirla Pero no es una bestia Entonces eso Es lo que me preocupa Mucho a mí De esta sociedad Es el problema Que tenemos Los periodistas Que aterrizamos En territorio La libertad de expresión Y la libertad de prensa Y el jugarnos Contra todo A veces El jugarnos Contra todo Es lastimar A mucha gente Porque acá Nos conocemos todos Entonces hay que ir Muy despacito Es muy crítico Ser periodista De esta forma En Florida Porque hay que ir Despacito Porque yo conozco Un poco más de vos Y sé que lo que dijiste Está muy alejado De ser eso Un envase vacío Como pone Sebastián acá Somos diferentes Walter Hugo Vos y yo Somos bien diferentes Amamos diferentes Amamos diferentes Y hasta Tenemos sexo diferente Vos y yo Seguramente Todo diferente Pero yo si te tolero Y si te respeto Muchas gracias Un gusto tenerte Como siempre Yo quería solamente Por favor Porque tocaste un tema Sin duda Que a mí me llega mucho Y una de las cosas Que vos sabés Porque yo te lo he dicho Este Que a mí Entiendo que también Había que enfocar Es el tema De los centros Que cuidan Este Niños y jóvenes Y a veces adultos Con discapacidad Eso existe hoy Sí Pero Nosotros cuando hicimos El café solidario Que la junta vino A hablar conmigo Y con mucho gusto Este Yo en la conferencia De prensa Dije Que a mí me daba pena Que una institución Como el Jacobo Sibili Y hay otras también Tuviera que andar Haciendo beneficios Y haciendo Montones de cosas Que hasta a veces Hasta poner plata De su bolsillo Para poder atender Un centro De discapacitados El Si bien es cierto Hay ayudas de BPS Y hay ayudas Del INAO Es muy escueto Son muy poquitas Porque te pagan Determinadas Dos o cuatro horas Creo cuando el niño Está Hasta diez horas En el centro Lo demás Tiene que bancarlo El Jacobo Y otras instituciones Está bueno En uno de los proyectos Y de los guiones programáticos Que podés escribir Camino a la diputación Deberías poner eso Claro Lo tengo Pelear Por los centros Que atienden A los pibes Pero fundamentalmente Porque también Eso es parte De la sociedad Esas familias Que tienen hijos Con esas naturalezas Y que Esa espada De Amocle Que está arriba De esos padres Porque la única Contención Que tienen Son esos centros Si esos centros Cierran Para los padres Se les va a complicar Muchísimo más Las cosas Eso Hay que ayudarlo Desde el Estado Para mí eso Es ser vallista Gracias por venir Gracias a ti Fabricio Gracias Walter Hugo Por venir Lamento todo lo que pasó Pero bueno No Es parte Un gusto tenerte Nos reencontramos mañana Que pasen bien Chao El hombre se hizo siempre